y buenas que tal yo soy Spirux y es que les traigo otro Gendry Naruto Shippuden último en Ninja Storm 3 si así es ya ya acabamos de todo ya tenemos que ir avanzando poco a poco este pues intentaré acabar lo más rápido posible el 3 porque ya se viene el Naruto Shippuden Revolution y pues no quiero que se me junte todo aunque la verdad no creo que llegue a acabar el 3 pero pues intentaré avanzar lo más que pueda para aquellos que no que no vieron la historia o algo así para que no se pierdan ni nada This is a story about a hero No ¡Suscríbete al canal! 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 He got away, so fast A true story that will never be forgotten Since I saw this game, when I bought it, no, I stayed with me It's really cool He passed right through him, what was that jutsu? Who is that guy? The village, is it alright? But in this case, I have to do the two, so it doesn't matter But in some of the main missions, they are different I'm worried about the village How did you get this far in just the blink of an eye? Who are you? Why are you attacking the leaf? What good would it do if I told you? You'll all be finished off in no time anyway There is no hope for you Let the battle begin I'll finish this path with the power to control the night And can slip in and out of the hidden leaf village As far as I know, there is only one person who fits that description You might allow the jihad Alright, just as I thought What do you think? Never thought it would come, let's go I saidguys got You seem concerned about the village But that doesn't mean you can let me out of your sight Does it? Tienes que sentirse conflicado, el cuarto hokage. Solo tengo que confiar en el tercer hokage y los villagers pueden cuidar del escondido. Ahora mismo tengo que enfocarse en terminar de terminar de terminar. ¡Suscríbete al canal! ¡No te desigas tan rápido! Lord III... No podemos ir a lavar. No importa lo que poderíamos enfrentar, tenemos una ciudad para proteger. ¡Vamos! Ahora es el momento de agarrar nuestras fuerzas y dirigir esta cosa de la ciudad. ¡Ya! Esta pelea está muy buena, ¿eh? Me emociona un buen. Aunque la hemos jugado unas dos o tres veces, me ha venido mucho, me ha venido mucho. ¡Ah! ¡No me acuerdo! ¡No me acuerdo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Esta mano se quiera de su tiro! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡¿Por qué no se mueve? 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 ¡Gracias! Vamos a ver! ¡¿Sabes eso?! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no puedo. ¿Qué pasa? ¿Sukakunara? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, ya ustedes saben. Ya tengo dos esqueletos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahora lanzaremos una ofensa. ¿Están listos para atacarlos todos a vez, todos? Ticketé, ticketé, ticketé. Tiene que valer la pena el esfuerzo de la macheta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Valió, verga, el chabot. ¿Y ese? venga cuidado conmigo haha ¿Dónde vamos? No, 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 no. Ah, creo que bien... No, creo que como era... Creo que era esto Esta Aquí hay acción secreta que... Tienen que hacer algo para revivir la historia Llevo 2 Estoy bien perro aquí Pero él será mío para un día Voy a regalar este mundo Hay muchas formas para hacerlo Según su tono, él no está brincando Pero... para ahora Quiero mostrarles Nuestros labores que he sacado Para que vean que... Por ejemplo 50 combos realizados Es fácil de hacer Ya se ha bloqueado un punto secreto Que es lo que ya le enseñe Tienen que apretar Y A Para ir a C Y el de base al T Ya lo sacan Acción secreta realizada con éxito Pues... Ya lo sé No, esta es la memoria que está Es la que dice de acción secreta Rango A Y... Rango S Aquí... Don 2 Porque vean rango A Y rango S por cada uno ¿Por qué? Pues le supongo que es... Es más difícil Le supone Pero la verdad sí En principio no Pero así pues ya Me hubiera estado más... Más perro Tienen una carta en ella De decir... Tiene la carta en la la ciudad Ahora Van a la otra Tira 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 ¡FORONT! Pobre zorrito... No tiene la culpa... ¡Vinatole! ¡LORD FORTH! ¡I KNOW! ¡LORD FORTH! Minatole, ¿te teléporaste los 9 de los tres con tu? Lo malo de Naruto Shikuden o lo que no me dice es Storm 3 si se dice es Storm 3, para que no vea tanto alto Es que... Es mucha historia La mayor historia Digamos que te puedes acabar el juego en un día, pero sin historia. Yo lo que quiero hacer es mostrar la historia para que si no ven... Si no han visto el anime, para que vean la historia más fácil, resumida y rápida. ¿Tienes bien? Él se luchó hasta el final, para proteger lo que era precioso para él. De alguna manera conseguí llegar a este camino, pero no tengo mucho chakra. Voy a detenerlo de una manera o de otra. Hay cosas que tengo que proteger. Y por lo tanto que tenga eso, lo juro. Esta es la historia de un héroe. Está muy encadronado. No me lo daré. Fumó marihuana, creo que fumó. La historia de un héroe. Me encanta. No. Completo, ya saben. Ya saben que al momento de que diga guardando, Pum, se les va a caer y... Y lo voy a tener que pausar y dejar ahí el video. ¿Por qué? Porque en unos cuatro minutos, más o menos. Seguimos, digo. ¿Sí? Aquí está. Aquí guarda solo. Yeah. Bueno, ya saben... ¿Por qué quiero dejar el video? Este... Me dieron uno por terminar el... Eh... Aquí lo voy a dejar. Aquí, aquí mismo. Y bueno, espero que les haya gustado el video de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. El primer gameplay de este juego. Y pues ya saben, si les gustó, suscríbanse. Denle like o dislike. Pero el punto es hacer algo y ver que están cooperando, ayudarnos, suscribirse, comentar también lo malo que hayan visto, lo que les gustó, lo que no les gustó y ya saben. Bueno, hasta la próxima y nos vemos. ¡Vamos! Gracias.